Y bien de Cali nos vamos para Pasto, la capital de Nariño, donde se preparan para el Carnaval de Negros y Blancos. Los artesanos ya llegaron y el cronograma está armado. Lo único que falta es la presencia de ustedes. A pocos días del Carnaval de Negros y Blancos 2013, en Pasto ya iniciaron los trabajos de ensamble de graderías y tarimas, donde se presentarán artistas de talla internacional. El ambiente de fiesta ya se siente. Nosotros cada año traemos estas graderías precisamente para darle un poco más de comodidad a los espectadores que disfrutan de nuestros diferentes desfiles en el Carnaval de Negros y Blancos. Y como la parte cultural es la esencia del Carnaval, los artesanos trabajan noche y día para que sus obras de arte estén listas. Los segundos ya se hemos planeado de aquí hasta el 1 de enero hacer más o menos el montaje, terminar la parte de la pintura y decoración. Desde el 2, 3 hasta el 5 de enero más o menos es la última fase, donde ya se le da movimiento a los viñecos, se hace la composición, los arreglos finales. Gilberto Santa Rosa, Frucus Sustesos, Gustavo Rodríguez y otros artistas, se encargarán que propios visitantes disfruten de estas fiestas del sur del país. Gran fiesta de San Silvestre.